Pues resulta que Ableton ha hecho realidad Eso que los productores musicales, usuarios de Live Llevábamos esperando desde hace ya mucho tiempo Amigos y amigas, delante de vosotros tenéis ahora mismo el Ableton Push 3 Un dispositivo de 64 pads Como ya venían ofreciendo sus versiones anteriores El Push 1 y el Push 2 Pero con unas nuevas capacidades, unas nuevas actualizaciones Y una versión standalone, una versión autónoma Que me está dejando muy loco Vamos a ir poco a poco porque son muchas las novedades Y quiero ir deteniéndome en profundidad en cada una de ellas Vamos a empezar por su apartado exterior Y luego nos metemos con lo que hay dentro Push 3 es un dispositivo grande O por lo menos más grande que Push 1 y Push 2 Mide aproximadamente unos 38 centímetros de ancho Por 32 centímetros de alto Y aproximadamente unos 3 centímetros de grosor Si contamos las patas grandes que tiene Y el cuerpo del dispositivo Y en cuanto a su peso Depende ¿De qué depende? Pues de la versión que os compréis Porque no solo hay una versión La primera novedad del Push 3 Es que vais a poder elegir entre dos versiones Una versión controlador Y una versión standalone Si eliges la versión controlador Pues vas a poder usar Ableton Push Como podías usarlo en el 2 y en el 1 Simplemente se conecta al ordenador por USB Y vas a poder manejar la versión de Live Que tengas instalada en tu ordenador A través del dispositivo Pero hay otra versión que me parece que es más novedosa En este lanzamiento Que es la versión standalone Con la versión standalone Que es la versión autónoma No solo vas a poder utilizar tu Push Como controlador de la versión de Live Que tengas instalada en tu ordenador Sino que también vas a poder producir dentro de Push Sin necesidad de conectarlo a un ordenador No sé cómo lo han conseguido Pero los desarrolladores de Ableton Han conseguido trasladar todo el programa de Live Dentro de Ableton Push Todos los efectos de audio que tenías Todos los instrumentos Todos los paquetes de sonidos Todo lo que encontrabas dentro de Live Lo vas a encontrar dentro del Push Esto es algo que la gente venía imaginando Desde hace ya mucho tiempo Pero yo la verdad en lo personal No pensé que esto jamás Se fuese a dar en la realidad No solo eso Sino que vas a poder conectar tu Push 3 Vía Wi-Fi con la versión Live de tu ordenador Si tu ordenador y el Push están conectados a la misma red Wi-Fi El Live de ordenador va a detectar que tu Push está ahí conectado Y vas a poder enlazar las dos cosas De manera que vas a poder pasar proyectos que tienes guardados en Push A Live para completarlos ahí O proyectos que tengas en Live Pasarlos a Push Para también completarlos ahí Es una locura En todo caso Quedaos con este dato de las dos versiones Versión controlador y versión stand-alone Porque más adelante A lo largo de este vídeo Os voy a contar una cosa Que vais a poder hacer con la versión controlador Que yo no lo había visto Hasta la fecha En todo lo que es la industria de la producción musical Así que quedaos hasta el final del vídeo Porque yo creo que merece la pena En cuanto al peso Evidentemente la versión controlador Va a pesar menos que la versión stand-alone La versión controlador seguramente pesará aproximadamente unos 3 kilos Y la versión stand-alone Como tiene su batería Y tiene muchísimo más componente Pues va a pesar un poquito más Alrededor de los 4 kilos Vamos a fijarnos ahora en lo que trae por fuera A mí lo primero que me llamó la atención del nuevo Push Es el apartado de los pads Que han puesto el fondo así como de color blanco De manera que ahora está como más limpio No parece que haya tantos botones Y a mí la verdad es que me dio muy buena impresión eso Los pads son en tamaño y en tacto Bastante parecidos a los que ya traía el Push 2 Pero vamos a dejar esto para un poco más adelante Porque el tema de los pads Trae mejoras muy locas Que me parece interesante Desgranarlo cuando ya estemos comentando Las funcionalidades del dispositivo Lo segundo que me llamó muchísimo La atención del dispositivo Es el knob gigante Que le han puesto a la derecha Ableton lo llama El Jock Wheel Es un knob muy grande Con un tacto exquisito Tiene como una rotación step by step Donde vosotros vais notando cada uno de los pasos Y básicamente lo vamos a utilizar Para interactuar con los menús y opciones Que salen en la pantalla del Push Es un knob que vamos a poder girar Hacia izquierda, hacia derecha También vamos a poder pulsar hacia adentro De manera que así pues podamos seleccionar Una opción por ejemplo Y también vamos a poder arrastrarlo Hacia detrás y hacia adelante De manera que por ejemplo en un menú Podamos ir marcha atrás O podamos seleccionar la marcha adelante Para cualquier otra función La pantalla también me parece una pasada Es una pantalla bastante parecida A la que ya traía el Push 2 Es a todo color Los gráficos se ven muy muy bien No es táctil Pero no creo que vayamos a necesitar Nada táctil Porque con todas las funciones Y todas las opciones Que trae alrededor la pantalla Creo que podemos manejarla bastante bien Es una pantalla que vamos a poder ajustar En brillo En las opciones del Push Podemos poner más o menos brillo Y a través de esta pantalla Pues evidentemente vamos a poder ver Todas las opciones del Push Vamos a poder cargar sonido Y vamos a poder manejar Todo el sistema operativo de la máquina Otra cosa muy interesante Que han añadido es este knob de aquí A través del cual vamos a poder controlar Cuatro tipos de volúmenes Haciendo clic en el knob Vamos a poder intercambiar Las opciones de los volúmenes Que queremos controlar Podemos controlar El volumen del canal master El volumen de las salidas de monitores El volumen de la salida de auriculares Y el volumen del QE Que como ya sabéis Es el volumen que Ableton le pone Pues al metrónomo Y al preview de los sonidos Por ejemplo Me parece que es una idea Que está súper guapa Porque con un solo knob Vamos a poder controlar Cuatro tipos distintos de salidas Y simplemente pues Pulsando hacia adentro Intercambiamos entre los tipos de salida Y así no hay cuatro controles por ahí Para controlar cada cosa individualmente Y luego abajo de ese knob Tenemos otro pequeñito Con el que vamos a poder controlar El tempo Y si pulsamos hacia adentro También vamos a poder controlar El swing Otra mejora enorme Que han hecho en el push 3 A mi juicio Son los botones En el push 1 Eran botones normales Y corrientes Que sobresalía muchísimo Del dispositivo Y no tenía mucho misterio En el push 2 Quisieron hacer los botones Al ras del dispositivo Y estaban muy bien Pero a mi juicio Con el tiempo Como que parecía Que se iban hundiendo Y eso pues no daba Tan buena sensación Y con el push 3 Creo que han conseguido Ese equilibrio De botones que estén Al ras del dispositivo Pero tengan un tacto Y tengan un acabado Muchísimo más pro Los botones tienen Muy buena sensación Al tacto Tienen también Como pequeñas líneas Que sobresalen Para que tú sepas Dónde acaba Dónde empieza cada botón Hay bastantes botones nuevos Pero el que tengo que destacar Es el botón capturar Que han puesto encima Del play y del rec Para los que seáis Usuarios de live Ya sabéis que Desde hace varias versiones Pues tenemos el botón capturar Que nos permite Poder generar Una línea de melodía midi Sobre algo que no hemos grabado Es decir Pasa muchas veces Que estáis con el controlador Y estáis simplemente Jugueteando Tocando melodías Y no estáis grabando nada Pero por el motivo que sea De repente sale una melodía Sale algo muy guapo Que no habíais grabado Y que va a ser difícil Repetirlo por segunda vez Entonces Si justo en ese instante Pulsáis el botón capturar Vais a poder generar El midi De aquello que estabais haciendo De manera improvisada Y ahora pues De manera grabada Como si lo hubieses dado Al botón rec En la versión de ordenador De live Está muy accesible Está arriba del todo Al lado del play y del rec Y aquí en push Pues lo han hecho exactamente igual Lo han puesto igual de accesible Al lado del play y del rec Terminando con la parte estética Del dispositivo Le han dado un aspecto Bastante más suave Y redondeado Las esquinas por ejemplo Ya no son tan picudas Sino que tiene Todo un acabado Un poquito más redondo El único color Que podremos elegir Es negro mate No sé si en un futuro Puedes pondrán más colores Y no tenemos logos De Ableton Por ningún lado Donde sí tenemos logos Es en la parte de atrás Donde tenemos todas las conexiones Esta es la parte trasera Del dispositivo Como veis Bastantes conexiones Vamos a explicarlas todas De derecha a izquierda En la parte más cercana A mí Han puesto el botón De encendido Y apagado Es un botón Que no se hunde Hacia adentro Sino que simplemente Es un clic Y lo han puesto Como muy delgadito En una esquina Para que quepa todo Lo siguiente que encontramos Es la salida de auriculares Una salida grande Jack De 6,3 milímetros Lo siguiente son Dos conexiones para pedal Que puede ser por ejemplo Un pedal sustain Pero también nos van a servir Como salida CV Para sintetizadores De manera que podremos Conmutar estas funciones Dentro de la propia interfaz Del dispositivo Luego tenemos Una conexión USB tipo C Que nos va a servir Pues para controlar El dispositivo al ordenador Y controlar la versión De ordenador de Ableton Live Lo siguiente que tenemos Es la conexión A la corriente eléctrica Que nos va a servir Para cargar la batería De nuestro push stand alone Y también tenemos Un USB tipo A Que nos va a servir Para conectar A nuestro push pendrives O discos duros externos De manera que A través de eso Podamos cargar sample Y podemos cargar Nuestros paquetes de baterías Luego tenemos Entrada y salida MIDI Con el logo de Ableton En el medio Son entradas y salidas Pequeñitas Jack de 3,5 milímetros Luego tenemos Conexión ADAT Entrada y salida digital A través de estas entradas Y salidas Vamos a poder conectarlo A cualquier módulo De expansión De previo De cualquier fabricante Y vamos a poder expandir Las entradas y salidas Del push Hasta 10 entradas Y 12 salidas Y finalmente En el otro extremo Del push Tenemos dos entradas De audio Y dos salidas De audio Tanto las entradas Como las salidas Son jack de 6,3 milímetros Balanceadas Y en las entradas Podemos conectar micrófonos Podremos conectar guitarra Podemos conectar cualquier cosa Que se enchufe Por jack de 6,3 milímetros Dentro de la propia interfaz Del push Vamos a poder conmutar Si es una entrada de instrumento O si es una entrada de línea Y a través de las salidas De audio Que son balanceadas De 6,3 milímetros Vamos a poder conectar Nuestros monitores de estudio Todas estas conexiones Forman parte De la propia tarjeta de sonido Integrada Que tiene el dispositivo Dentro de la interfaz Vamos a poder manejar Cosas como por ejemplo El buffer size Vamos a poder manejar También todo lo que os he contado Antes de conmutar Una entrada de audio Como instrumento O como línea Vamos a poder por ejemplo Las entradas de audio En vez de que sean Dos entradas mono Que sea solo una entrada estéreo Y esto que estáis viendo aquí Es posible que Conforme vayan avanzando Las versiones del software Del push Vaya cambiando Y vayan implementando mejoras Siguiendo por la parte física Por los lados no tenemos nada Pero por detrás Las patas que tiene son gigantes Y lo que tenemos aquí en la derecha Es una especie de módulo ranurado Que aquí es donde está Pues la versión stand-alone del push La gente que os compréis La versión controlador Aquí lo que vais a tener Es una tapita Y los que tengáis la versión stand-alone Pues lo que vais a tener es esto Que aquí es donde me imagino Que está la batería El procesador La memoria ran, etc Y tiene esta ranura Pues para disipar un poco más el calor Y es aquí donde hay que comentar Una de las novedades Más brutales del push 3 La única diferencia que hay Entre la versión controlador Y la versión stand-alone Es ese módulo Que habéis visto por ahí debajo Que los de la versión stand-alone Tendréis eso Y los de la versión controlador Yo me imagino que lo que tendréis Es una tapita que tape eso El dispositivo es exactamente El mismo en las dos versiones La misma pantalla Las mismas conexiones por detrás Los mismos botones Lo mismo todo Lo único que va a diferenciar Las dos versiones Es ese módulo La versión stand-alone Lo trae Y la versión controlador No lo trae Y sabéis que es lo mejor De todo eso Que si compráis la versión controlador Vais a poder hacer upgrade Vais a poder subir el nivel A la versión stand-alone Ableton va a poner a la venta Un kit No sé cuándo será Pero en un futuro Pondrán a la venta un kit Que vas a poder comprar Te vas a poder llevar a tu casa Instalarlo tú mismo Y vas a poder convertir Tu push 3 controlador En un push 3 stand-alone Yo cuando me contaron esto No me lo creía Y realmente tiene todo el sentido del mundo Si lo único que diferencia A la versión stand-alone Y la versión controlador Es ese módulo ¿Por qué no vender ese módulo? Y la gente que se compre La versión controlador Pueda hacer el upgrade A la versión stand-alone Pues lo van a hacer realidad Esto significa Que si la versión stand-alone Se te queda muy lejos de precio Puedes hacer el esfuerzo De comprar la versión controlador Y en un futuro Cuando ya estés preparado Puedes comprar el kit Se lo puedes instalar Y ya pues tendrías la versión stand-alone Y si no me han contado mal El precio de la versión stand-alone Más el kit Va a ser más o menos lo mismo Que si comprarla en la versión stand-alone O sea que prácticamente Es como comprar Un push 3 stand-alone En dos plazos Claramente no hay obligación De comprar el kit Muchos de vosotros No tendréis ningún tipo de interés En tener un push 3 stand-alone Y simplemente os quedaréis Con la versión controlador Me parece perfecto Pero para todos aquellos Que quieran hacer el upgrade Que al principio simplemente Pues querían utilizar La versión controlador Pero conforme pasa el tiempo Pues ya están antojados De una versión stand-alone Pues van a poder hacerlo Y es que tenéis que saber Que Ableton está fluyendo En una filosofía De empresa Muy beneficiosa Para los consumidores Y es que están intentando Que sus productos Duren el máximo tiempo posible Y sobre todo Pues que se aprovechen Lo máximo posible En este sentido Ableton ha tardado Unos 8 años En lanzar un nuevo push El push 2 Salió allá Por el año 2015 Y este push 3 Lo están lanzando En 2023 Pero lo más interesante Es que a lo largo De estos 8 años El push 2 En ningún momento Ha parecido Una máquina desactualizada Conforme han ido avanzando Las versiones de ordenador De Ableton Live La empresa pues también Ha ido dotando Al push 2 De nuevas funciones Y de nuevas actualizaciones De forma que Pues la máquina No quede en ningún momento Desactualizada Esto hace que el push Sea un dispositivo Muy longevo Sobre todo en comparación A otros fabricantes Que están sacando Un dispositivo nuevo Cada 2 o 3 años Y la inversión Que tú hiciste En un dispositivo En concreto Pues ya ha quedado Opacada Por el nuevo dispositivo Que simplemente Tiene 2 o 3 ventajas Es exactamente igual Que el anterior Pero ya van a estar Actualizando el nuevo Y el viejo Se va a quedar atrás Con el push 3 No solo se va a seguir Esa filosofía De producto longevo Y de producto Super aprovechable Sino que encima Se va a potenciar Conforme pasen los años Ableton va a ir Mandando actualizaciones De software Al push 3 De manera que Todo lo que estáis viendo Hoy es posible Que sea una décima parte De lo que llegue a ser Cuando ya tenga Todas las actualizaciones Y cuando ya haya avanzado Muchísimo Esas actualizaciones Van a llegar Vía wifi Y las vais a poder Descargar Instalar Y vais a poder Hacer que vuestro dispositivo Siga estando Al día Por muchos años Que pasen La desventaja De esto Es que seguramente No vayamos a ver Un push 4 No sé En una década O más A lo mejor Me estoy adelantando Pero conforme Yo he ido viendo Este tipo de filosofía Es posible Que si el push 2 Tardó 8 años En renovarse El push 3 Yo creo que va a ser Mínimo Lo mismo O más Esto para los consumidores Es una ventaja brutal Porque quien se compre Ahora mismo Un push 3 Va a estar disfrutando De un dispositivo Top De producción musical Durante mucho Mucho tiempo Dicho esto Vamos con la novedad Más golosa De este push 3 Que son Los pads Con capacidades MPE Vamos a encenderlo Y os lo enseño Siempre me gusta Verlo como se enciende Como mágico Estos son como estrellitas Y esto es como Si fuera un corazón Mira Tenemos 64 pads Muy parecidos En tamaño Y en pulsación A lo que ya traía Su antecesor El push 2 Pero en esta ocasión Han dotado A estos 64 pads De capacidades MPE Que hasta la fecha Solo veíamos Ese tipo de comportamiento En los teclados Rollie Por ejemplo Es decir Antes nosotros Con un push Y con cualquier otro Controlador MIDI Realmente lo que podemos hacer Es tocar diferentes notas Ok Y tocar también A diferentes velocidades MIDI Es decir Que la nota Suene más alta O suene más bajita Vale Hay veces que suena Como más bajita A veces que suena Como más alta Dependiendo de la fuerza Que nosotros Implementemos en el pad Ok Pero ahora No solo vamos a poder Hacer eso Sino que también Vamos a poder Cambiarle el timbre A la nota Moviendo el dedo Arriba y abajo En el pad Y también vamos a poder Mover el pitch Moviendo el dedo De izquierda A derecha En el pad También vamos a poder Pulsar un pad Y si nos movemos Dentro de la misma Línea de pads Vamos a poder Cambiar el pitch De una nota a otra De manera progresiva Esta mejora Va a enriquecer Muchísimo Todas nuestras melodías Y va a hacer Que el push 3 Sea un dispositivo Muy deseado Todos estos parámetros De modificar la modulación Y modificar el pitch Dentro del mismo pad Los podemos modificar Aquí en la configuración Del push Si nos vamos aquí A la ruedecita esta Que son los ajustes Y luego nos vamos a Expression Podemos elegir entre MPE O que simplemente sea Polifónico Aftertouch O simplemente que sea Monofónico Aftertouch De esta manera Aunque tengamos un Sinte polifónico Pues se va a quedar Todo en mono O aunque sea Un Sinte con capacidades MPE Pues se va a quedar Solo en que sea Polifónico Sin que se vaya Modificando el pitch Ni se vaya Modificando la modulación Y si lo ponemos En MPE Pues ahí ya Que sí que va a estar Todas las funciones activas Luego podemos modificar La sensibilidad Tanto de arriba a abajo Como de izquierda a derecha Si nosotros le ponemos Una franja más estrecha Simplemente con que Movamos un poquito el dedo Ya va a estar Modificándose un poco el pitch Sin embargo Si le ponemos una franja Un poquito más amplia Pues vamos a tener que Mover mucho el dedo Para que ese pitch Se modifique Lo mismo de arriba a abajo Le podemos poner también La franja más amplia O se la podemos poner Más bajita Ya esto entra A nuestro gusto Y también hay una opción Aquí interesante Podemos decirle Que el tono central Esté en el centro del pad O bien se lo pongamos Nosotros con el dedo Imagínate que nosotros Pulsamos el pad Y somos humanos Lo que va a suceder Es que seguramente No le demos justo Al centro del pad Entonces si no le damos Entonces si no le damos Justo al centro del pad No le vamos a dar Exactamente al tono central Y seguramente Estemos desviando Un poquito la tonalidad Del sonido Entonces para evitar eso Nosotros lo que podemos poner Que el tune location Este en el finger Es decir Que toquemos donde toquemos En el pad Ese va a ser el tono central Y a partir de ahí Podemos mover el dedo Para que se vaya modificando El tono del sonido Entra a vuestro criterio Si lo queréis dejar En finger O lo queréis dejar En pad Yo lo voy a dejar en pad Porque yo por lo general Tengo puesto como Configuraciones muy amplias Donde tenga que mover Mucho el dedo Para modificar todo esto Y me parece que es La manera más cómoda Pero si lo queréis poner En finger Pues me parece también muy bien Luego también podemos Modificar la sensitividad De los pads Tal y como ya podíamos hacer En el push 1 Y en el push 2 Simplemente le damos A sensitivity Y aquí vamos a poder Poner los pads De manera que sean Súper sensibles Hasta el punto En que si los soplas Ya se van a activar O lo podemos poner De manera que haya Que darle muy fuerte Y fuera de esto Pues seguimos teniendo Todas las cosas Que ya teníamos En el push 1 Y en el push 2 Tenemos modificar la escala Que es una de las Grandes virtudes De estos 64 pads Lo podemos poner Por cuartas Lo podemos poner Por terceras Lo podemos poner Por secuencias de octavas Lo podemos poner Que esté en la escala Lo podemos poner Que esté en cromático Y le podemos seleccionar La escala que queramos Tenemos mayor Menor Dórico Mixolidio Lidio Frigio Hay una cantidad De escalas enorme Y lo podemos poner En la escala que queramos Y una vez que lo seleccionemos Ya todos los pads Van a estar tocando En la escala Que hemos seleccionado Otro punto muy interesante Es la vista session Y la creación Y edición de clips Tenéis que saber Que el push Es un dispositivo Especialmente diseñado Para generar ideas Y esto lo digo Porque hay mucha gente Que seguramente se quejará De que el push 3 No trae vista arrangement Y eso es algo Que tenéis que saber ya El push 3 No trae vista arrangement La finalidad De este dispositivo Es que tú puedas Crear ideas rápido Ideas de melodía Ideas de percusión Ideas de bajo Que puedas ir almacenando clips Que puedas ir combinándolos Entre ellos Y que puedas ir haciendo Como una maqueta De lo que sería La versión final del tema Por ello el push No es un dispositivo Especialmente diseñado Para crear la versión final De un tema Es un dispositivo diseñado Para crear ideas Y un dispositivo también Muy enfocado En lo que son Todas las sesiones en directo De que tú puedas Ir creando estos clips De que tú puedas ir creando Estas melodías No solo en el estudio Sino también en un show En directo Sin duda El mejor sistema Para poder crear La versión final De un tema Es la versión De ordenador De live Que ahí es donde Tenéis vosotros Las mejores herramientas Y tenéis la mejor visión De cómo ir creando El tema De cómo hacer Las transiciones Y cómo hacer todo eso Pero el push Es por y para La vista sesión Al menos por ahora ¿De acuerdo? Porque yo no sé Si en próximas actualizaciones Serán capaces De meter aquí Una vista arrangement Pero yo por lo menos No lo creo Yo creo que el push Es para vista sesión Y donde vamos a trabajar Principalmente va a ser Esa vista Entonces por ello Aquí en push Los botones de aquí arriba Han metido una vista sesión Que me parece que está Bastante bien conseguida Básicamente es un espacio Donde nosotros Vamos a ir almacenando clips Y vamos a ir almacenando También variaciones De esos clips Y luego vamos a poder Combinarlos De diferentes maneras Para que veamos Pues cómo quedan entre ellos La vista sesión Es una vista muy rápida Nosotros si queremos No tenemos por qué Para la reproducción En ningún momento Voy a hacer una demostración Tengo aquí Una pista MIDI Que es una batería Y después pues tengo Una pista de melodía Y yo puedo perfectamente Empezar con la batería Vale Ponemos la caja Habéis visto que rápido Se monta una batería Con el secuenciador Aquí nosotros tocamos Los sonidos Aquí tenemos el secuenciador Y aquí nosotros seleccionamos La longitud del clip De acuerdo Y habéis visto que Se puede montar una batería Muy muy rápido Y al igual que montamos Una batería Podemos montar una melodía Igual de rápido Vale Como habéis visto He creado la melodía En un momento He creado la batería En un momento Y ahora nosotros Podemos empezar a hacer Variaciones de los clips Podemos a lo mejor Hacer la misma batería Pero sin el hi-hat O la misma batería Quitándole la caja O la misma batería Haciendo una secuencia Distinta de bombos Y vamos almacenando Clips de batería Lo mismo con la melodía Podemos hacer a lo mejor Otro clip Donde haya una séptima O una novena O donde haya acordes Un poquito más apagados Más dispersos Y de esta manera Vamos combinando todo Y si no estamos conformes Con la grabación de clips Que hemos hecho Podemos modificar Los clips Que nosotros hemos grabado Push Tiene aquí un botón Específico Para modificar los clips Para ver el interior Y para cambiarlo Si nosotros queremos ¿De acuerdo? Es este de aquí Y aquí vamos a poder ver Todas las notas Y vamos a poder modificarlo Y os digo ahora cómo Aquí podéis ver Un knob Que nos sirve Para hacer zoom De manera que podamos ver Los clips Un poquito más de cerca Y con el jog wheel Nosotros vamos a poder Seleccionar Todas y cada una De las notas MIDI Que hay aquí En el clip En el momento en que Queremos modificar una Simplemente la dejamos Quieta en el selector Y aquí vamos a poder Modificar todo Vamos a poder modificar La posición De manera que podamos Ponerla un poquito Más retrasada Un poquito más hacia adelante Vamos a poder modificar También la longitud La podemos hacer Más corta O más larga Podemos también Modificar la velocidad Podemos modificar el tono La podemos llevar Más arriba La podemos llevar Más abajo Podemos ponerle también Probabilidad De manera que haya Una probabilidad De que suene O de que no suene Que es una cosa Que también está apostando Bastante a Ableton En los últimos años Y en este sentido Me parece una manera Muy interesante De modificar todos los clips Sin tener que estar peleándote Con la máquina Que me parece bastante cómodo Poder seleccionar Todas las notas De manera rápida Con el Jog Wheel Y a partir de aquí Podemos modificar Lo que nosotros queramos Que hay muchas veces Que la gente Como que le da miedo Este tipo de máquina Sobre todo a la hora De editar Que con teclado y ratón Se hace súper sencillo Y en el momento En que no tienes teclado y ratón En una máquina de esta Pues puede ser un poquito Más complejo Pero la verdad Es que lo han facilitado bastante Sobre todo con el knob Este de la derecha También podemos seleccionar Varias notas a la vez Simplemente pulsando En el Jog Wheel Y ya a partir de aquí Pues modificáis Todas las notas a la vez Por ejemplo Yo puedo aquí Adelantar todas las notas Me parece una forma De editar los clips Súper súper sencilla Y lo han hecho súper fácil Y el resto de vistas Que tiene el Push Ya podemos ver A través de estos botones Tenemos por aquí Por ejemplo La vista Asensio La vista Clip Y luego aquí Tenemos el Mixer Podemos aquí modificar Los volúmenes De todas las pistas Podemos modificar los paneos Podemos modificar Los envíos De cada una De las pistas Si queremos meterle Un envío de Rever O un envío de Delay Y luego tenemos La vista Dispositivo Si tenemos un Wave Table Pues se va a ver El Wave Table Si tenemos un Simpler Se va a ver el Simpler Y todos los parámetros Y todas las cosas Que podemos modificar Del instrumento Lo vamos a ver aquí Y ya por último Me gustaría que vieseis Cómo se carga cualquier cosa Aquí en el Push Que es bastante sencillo Nos han puesto aquí Un botón de Más Le damos al Más Y simplemente se trata De seleccionar lo que queramos Queremos una pista MIDI Nos vamos a MIDI Track Queremos una batería Por ejemplo Nos vamos al Drums Y aquí podemos Seleccionar El kit de batería Que queramos Le damos Y listo Ya estaría cargado El kit de batería Y podemos empezar A trabajar con él Súper, súper sencillo Esto es lo más importante Que tienes que saber Sobre el nuevo Ableton Push 3 Acabas de ver Las actualizaciones Más interesantes Yo en lo personal Estoy muy contento Me parece que Los usuarios de Live Y los usuarios De versiones anteriores Del Push Pedíamos cosas Y esas cosas Han sido escuchadas Aparte de otras Muchas que ni siquiera Nos podíamos imaginar La versión stand alone Con su propia interfaz De audio Su propia batería Para que puedas hacer beats Y puedas crear música Allá donde te dé la gana Sin tener que estar dependiendo De un ordenador La conexión wifi Para que puedas conectarte Con el ordenador Y poder ir sincronizando Los proyectos Esa función Me parece brutal Los pads Con capacidades MPE Que nos va a brindar La posibilidad De tener una expresividad Muchísimo mayor Con nuestras melodías Mejores controles Y mucho más intuitivos El Joke Wheel Me parece una pasada El control de volumen Para cuatro salidas Diferentes de volumen También me parece muy bueno La posibilidad De hacer upgrade Para aquellos que os compréis La versión controlador Podáis acceder En algún momento A la versión stand alone Simplemente comprando un pack E instalándolo vosotros mismos Y encima Todo hecho Para durar Muchos años Con muchas actualizaciones De software Haciendo que este dispositivo Pues se exprima Al 100% En sus capacidades Se vienen muchos vídeos De Ableton Push 3 En el canal O por lo menos El tiempo Que la gente de Ableton Me ha dejado este dispositivo Que me ha dejado tenerlo Antes del lanzamiento Para que yo pueda Mirarlo bien Y pueda hacer mucho contenido Sobre el mismo Voy a intentar Hacer muchos vídeos Al respecto Dejadme en los comentarios Qué queréis ver exactamente De este Ableton Push 3 Evidentemente vamos a hacer vídeos De beatmaking Vamos a hacer tutoriales Pero si tenéis algún gusto Específico O queréis saber algo específico Dejádmelo en los comentarios Que voy a estar leyéndolos Muchísimas gracias A la gente de Ableton Por dejarme formar Parte de este lanzamiento Tan esperado Y nada más por mi parte Un saludo Y nos vemos en la próxima Aquí en Sonidos Hip Hop Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo